Buenos días bebés, ¿cómo están? Nosotras estamos despiertas desde las seis y algo y sin alarma ni nada, literal nos estamos levantando a esa hora todos los días, pero lo bueno es que pudimos desayunar y todo antes de ir a hacer algo muy genial que vamos a hacer que les hemos estado contando y ya, vamos en camino y les, no sé si les mostraremos, pero de pronto, de pronto no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.